Sí, la Policía Nacional en el Departamento de Policía Caldas realiza el plan de lanzamiento de la Navidad con algo más de 1.500 uniformados que estarán en todo el territorio caldense. Importante destacar que la Policía Nacional ha dispuesto una estrategia denominada Plan Navidad Segura de igual forma con siete deseos navideños. El primero tiene que ver con la pólvora en mano de expertos. Allí, que queremos nosotros a través de las reuniones que se han adelantado con los diferentes alcaldes, con el señor gobernador, con todas las autoridades, es realizar un control específico en lo que es la manipulación de pólvora, los expendios y lograr en esto un impacto positivo con el fin de disminuir la cifra de quemados en el departamento. De igual forma, sigue la estrategia de seguridad vial. Estaremos nosotros con nuestra seccional de tránsito y transporte en todas las vías del departamento realizando actividades de prevención, de control de la embriaguez, de los excesos de velocidad, realizando la verificación de la documentación con el fin de impactar positivamente en la reducción de siniestros viales que causan pérdidas de vidas humanas. De igual manera, tranquilidad y seguridad ciudadana con todo nuestro componente del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, con nuestra Policía Judicial, con nuestra inteligencia, con nuestro grupo de infancia y adolescencia realizaremos planes de impacto en lo urbano y en lo rural llegando a estos sitios especiales de galleras, villares, establecimientos públicos donde se expende licor con el fin de realizar actividades de prevención, de control y de disuasión. Vacaciones protegidas y en familia. Con este grupo especial de turismo realizaremos actividades de prevención también en estos sitios turísticos y culturales del departamento, en los balnearios, en las piscinas, en estos centros de turismo que utilizan los caldenses en todo el departamento. Gracias. Gracias.